El senador realmente yo creo que toma mucha opinión de afuera con sus viajes por Estados Unidos, por distintas partes, y viene acá a querer indicarnos lo que tenemos que hacer políticamente, lo que vemos en él es la necesidad de no perder el poder nada más, porque no vemos que pueda producir realmente un cambio trascendental como para darle una opción verdadera a Catamarca y lo que hace es intentar mantener esa cuota de poder que siempre la tuvo y que parece que no desea jubilarse nunca. Creo que esta edad de jubilar se lo podría hacer tranquilamente, pero no va a continuar hasta los últimos días creo que haciendo política porque debe pensar que es imprescindible para la provincia cuando en realidad hay mucha gente que podría también tener la oportunidad de desempeñar alguno de los tantos cargos que ocupó. ¿Es una prueba de fuego las elecciones de octubre para el partido inclusive? Es difícil la situación del radicalismo, más allá de que se la quiera plantear como que es todo color de llosa, entendemos que es complicado, pero que se puede resolver en tanto y cuanto se piense desde la conducta partidaria de que todos somos útiles y que no se quiera como ahora menospreciar y se quiera dejar de lado a sectores como el nuestro. Pero ya le hemos repetido en Reiterados Portugueses, tanto dentro del partido como afuera, que están con la misma soberbia que tuvieron en marzo del 2011 y que con estas características que se repiten y con esta misma receta que están teniendo ahora de excluir a sectores, es muy posible que el resultado sea el mismo. Esto es casi matemático, si uno aplica la misma receta va a tener el mismo resultado. Entonces van a tener que cambiar fuertemente si quieren que seamos opción realmente para octubre. ¿Por qué la CPR es una de las líneas o la línea más cuestionada? Yo creo que porque vamos directamente sobre esto, de querer cambiar y llenar los cuadros dirigenciales. Si bien ahora estamos dentro de lo que es el frente de la militancia yaical y hay otros sectores que lo integran y piensan como nosotros, un poco hay miedo esto de mucha dirigencia, de perder esa cuota de poder que viene manteniendo durante 20, 30 años. Gracias.